La verdad que nos fue lindo, nos fue bien, y entonces ahora el 8 de septiembre tenemos programada una nueva feria de artesanos, pero esta vez en conjunto con bomberos voluntarios. El 8 de septiembre, desde las 10 de la mañana, arrancamos con la feria en la parte de afuera del predio. Lo único que rogamos es que sea un hermoso día, porque entonces los artesanos van a venir, si no, ya se suspendería lo de los artesanos, pero junto con bomberos organizamos un bingo, un pequeño bingo, que se va a hacer adentro del Zoom. Estamos trabajando en conjunto con bomberos, o sea, la venta de ese bingo estamos entre las dos instituciones. ¿Se piensa un poco en el beneficio conjunto también para las dos instituciones? Sí, totalmente, todo, todo, todo es a media, o sea que para nosotros fue una alegría que nos eligieron para estar acá, para compartir este evento, que va a beneficiar, sí, sí, a las dos instituciones. ¿Se inicia la idea, digamos, en lo que es bomberos, o ustedes, bueno, gestan esta iniciativa? Bomberos buscaba un lugar como para hacer un evento, para hacer algún beneficio, y bueno, pensaron en nosotros, y nosotros contentos, porque trabajar con ellos es una maravilla. Muy bien, ustedes tuvieron la experiencia ya también de este primer encuentro de artesanos, en este caso en particular, van a estar acompañando seguramente esta iniciativa de ustedes, ¿están pensando en los locales, en los artesanos que vinieron la primera vez? Claro, sí, de eso está encargada la señora María Rosa Ojeda, ella es quien los convoca y los anota y todo, pero fue tan lindo, tan linda la vez pasada, se hizo y quedaron conformes, los artesanos con nosotros, y nosotros con ellos, y la gente quedó conforme y encantada de ver las maravillas que traen. Esta oportunidad se va a hacer en el exterior, la muestra de artesanos, digamos, el paseo de artesanos, y bueno, y seguramente está invitada toda la comunidad, ¿no? Está invitada toda la familia, porque bomberos voluntarios, adentro de una cancha, van a traer también los juegos instructivos para los chicos, sí, sí, todo lo que es artesano van a estar afuera, y nosotros vamos a tener nuestra cantina, con nuestro buffet, y va a haber algunos números musicales, bueno, la cantina, vamos a tener algunas mesas y sillas, pero si la gente quiere traer su sillón, su reposera, si, por ejemplo, cae una tarde como esta, va a ser precioso, porque va a estar hermoso para estar afuera. Recordemos entonces la fecha, y en qué horarios va a comenzar, digamos, esta actividad. Bueno, el 8 de septiembre, domingo, 8 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta la noche, a cualquier hora que termine, no hay problema. Como es el bingo, eso sí, hay que recordar, el bingo se va a sortear adentro del Zoom a las 4 de la tarde. Llueva o no llueva, el bingo se hace lo mismo. Bueno, el valor de los cartoncitos, 2 por 50, 4 por 100, y están a la venta a cualquier integrante de bomberos voluntarios o de la vecinal, de la comisión de la vecinal. Bien, o sea que se pueden ya adquirir previamente a este evento. Sí, sí, se pueden adquirir hasta un rato antes del sorteo. El cartón lleno va a tener un premio de 25.000 pesos, y la quintina, 5.000 pesos. Así que están todos invitados, los vamos a recibir con alegría, porque tenemos el predio con unas mejoras bastante lindas, está quedando lindo y soñamos con mejorarlo más todavía. Seguramente, porque ustedes, digamos, están en el objetivo de poder generar periódicamente este tipo de actividades y siempre abiertos a la comunidad. Pero totalmente, es más, el que tenga idea de hacer algún evento o cosa así o cosa que se le ocurra, yo siempre digo, acepto ideas y vienen, lo charlan, lo charlamos con la comisión y, bueno, bienvenido sean.